La sesión del día de hoy corresponde a una lectura en conjunto de una historia de terror hórrida. Un payaso que... porque yo voy a ser Pennywise durante toda esta hora artística. Hola, soy Bill. Hola. No, no. Un poquito por la profesión. Abre un poquito la boca, eso, perfecto. Ya, que... Y ahí terminamos de echar a la gente que he quedado. Y yo, jajaja, eres bastante lindo. Basta. Ven, ven. Ándale, vine cerca, te maldita. Ven, me cerca... Ah, perdón. Le hice caso y me acerqué un poco. Y me toma de la cintura. Me apego más a él y me susurro al oído. Penny. Pero no, no, ya. Yo sé que yo creo... Te imaginas, lo hizo alguien mayor de edad. Pongamos que lo hizo alguien mayor de edad. 25 años. Y de verdad es su fantasía. Estaba en este momento de la historia tan excitada que no sabía ni cómo... Sí, lo mismo pensaba. Pero está, pero... Bueno. Poniendo cara... ¿Qué? No voy a poner esa cara cachorrito, pero dice poniendo cara de cachorrito. Oh, ¿cómo decirle que no a esa carita? Me cambié en frente de Penny. Cuando estuve en ropa interior me agaché porque se cayó mi pulsera. Haciendo que mi culo quedara a la vista de Penny. Sentí como me tomó de la cintura y me pegó una fuerte nalgada. Haciendo que suelte un fuerte gemido. Esto me cuesta, araña. Lo sé, lo sé. A mí también. Preciosa. Ah, perdón. Preciosa. Susurro en mi oído apretando más. Al mío. Lo agarra a mis caderas. O sea, al tuyo. Y Frudan, no. ¿Lo digo? Y frota a su miembro en mi intimidad, ya listo. En mi intimidad. Pero totalmente, totalmente caliente la persona que lo está describiendo.